Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Jaula del Nube, edición de entrevistas. Y esta vez está con nosotros Juan Carlos Galindo, que bien, él nos va a platicar de su área de experiencia como perito informático, está en la parte judicial, de igual manera, tiene una empresa que ayuda en la parte de cumplimiento y normativas de ciberseguridad, y pues nos platicará de sus experiencias, porque bien, ahora sí que vamos a hablar mucho de derecho informático, de ciberdelitos, de ciberestafas, en este episodio. De igual manera, están mis compañeros del Grupo Elite de la OIEC y de Bucsec, que hará la presentación formal. Hola, ¿qué tal? Soy de Bucsec, y el día de hoy tenemos invitado especial a Juan Carlos Galindo, que es experto externo en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, detective privado, experto en protección de datos, agente en obtención de información y analista OSINT, perito judicial en ciberdelincuencia y conducta criminal en la web. Es un verdadero honor tenerte en esta nueva entrevista, Juan Carlos, bienvenido. Bueno, el placer es mío, que duda cabe. Para mí es un honor estar con vosotros y en este espacio tan reconocido en el mundo ciber, ¿no? Por lo tanto, el orgullo es mío y vaya por delante todo mi agradecimiento y espero estar a la altura, porque yo, aunque parezca mentira, soy un recién llegado al mundo ciber, aunque desde el año 2014, los que ya estábamos en el mundo de la prevención del blanqueo de capitales, ya veíamos la migración clarísima hacia el mundo ciber, ¿no? Esas mulas del dinero, ese dinero proveniente del ciberdelito que necesita blanquearse, o sí o sí, porque los malotes lo que quieren no comen de phishing y de bishing y de comen de dinero, comen de dinero, de dólares, de euros, ¿no? Y siempre el delito antecedente del blanqueo de capitales, después del narcotráfico, creo que podemos decirlo hoy con cierta solvencia, es el cibercrimen, sin lugar a dudas, ¿no? Ni siquiera el contrabando de armas, ni siquiera la trata de blancas, ¿no? El producto líder del blanqueo de capitales es el blanqueo de capitales, producto del ciberdelito. No, pues sin duda qué interesante episodio, viene por delante. Yo creo que podemos abarcar un poquito cómo fue tu introducción a esto del mundo ciber, o desde cuándo fue que, supongo que vienes de una parte más como de derecho informático, o alguna situación, me comentaste que por ahí habías participado quizá en algún peritaje, eso también me gustaría mucho que lo platicaras más adelante, pero en un inicio es, ¿por qué las computadoras? ¿Te diste cuenta que esto iba a ser el futuro? ¿Realmente empezó a haber alguna situación donde ya había casos que no se podían esclarecer? Porque luego también empieza a suceder, ya en México, ya hay una incapacidad de la policía cibernética para resolver todos los casos, y pues vemos que a todo el mundo le empieza a suceder, pero ¿cómo fue? O quizá te sucedió a ti una ciberestafa, ¿cómo fue esta situación? Platícanos. Curioso, porque yo mucho antes de dedicarme a esto, yo soy un hijo de la crisis, permitidme, sabéis que en el año 2007-2008 el mundo se sacudió y nos sacudió a todos. Yo ahora tengo 54 años, voy a cumplir aquí un mesecito, 54 años. Yo mi vida la tenía enfocada en el mundo de la consultoría organizacional, llevaba más de 21 años haciendo reorganizaciones empresariales y el mundo de la empresa para mí era totalmente conocidísimo, ¿no? Pero jamás pensé que en el año 2009 iba a llegar al mundo del cumplimiento normativo, ¿no? A la ley orgánica de protección de datos, ya sabéis, el reglamento europeo de protección de datos, y bueno, metí cabeza ahí. Y justamente a la vez hubo un momento, yo tenía una cuenta corriente en el banco, en el BBVA, y BBVA, imagino que lo conocéis, es un gran banco de presencia prácticamente mundial, y yo vi, de verdad que fue así, creedme, como algo parecido a Matrix. Estaba yo, iba a hacer una operación y de repente la pantalla se movió. Hubo como una turbulencia. Y yo dije, uy, qué raro. Año 2010-2011. Y de repente me fijo en la barra de direcciones, de casualidad, yo tenía conocimientos informáticos a nivel usuario en aquella época, y veo que la barra de direcciones no es www.bbv.es, sino que habían puesto antes de www.es, algo que terminaba en www.es. Entonces me di cuenta que estaba entre mi primer web spoofing, sin saber que era web spoofing, ¿no? Por lo tanto, automáticamente puse en conocimiento de la Fuerza Opensiva del Estado lo que estaba pasando. Ya en aquel año, recordar 2011, hace prácticamente 12 años de esto, estaban incipientes las brigadas de investigación telemáticas aquí en España, muy incipiente, y ya me dijo el hombre, déjalo, si no vamos a llegar más de lo que me estás contando. Va a ser totalmente imposible. La Policía Nacional en España, en aquel país. Ese fue mi primer contacto. Pero realmente lo importante es cuando en el año 2010 hay una revolución mundial con un cambio en la ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y por vuestro lado también se une la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Digo por vuestro lado, por zona de Latinoamérica, Centroamérica, y qué duda que también toda la parte de Asia y Oceanía, ¿no? En Europa quizás la financiación de las armas de proliferación esté un poquito más, menos al uso, ¿no? Y cuando llegue este movimiento, y yo me incorporo como experto externo ante el Banco de España, ante el CEPLAC, como consultor para ayudar a ciertas empresas a cumplir con esta normativa, nos empezamos a dar cuenta. Año 12, 13, quizás más 13 que 12, que empiezan a haber operaciones de blanqueo que ya no se sustentan en la parte documental propiamente de la empresa, en una factura, en una cuenta falsa, en las truchas que llamamos aquí, empresas factureras que su único fin es facturar, no tienen ninguna actividad real, donde cobrarse entre ellos y mover dinero, sino que empiezan a haber operaciones tecnológicas, empieza a primar esa parte tecnológica, ¿no? Yo recuerdo una de mis entrevistas cuando empezaban los medios de comunicación en el año 2014, decíamos que a tres clics de ratón el dinero estaba perdido, ahora a un clic de ratón. Hacemos un clic de ratón y el dinero ya no está, ya no podemos seguirlo, ha desaparecido. En aquella época hacían falta tres clics de ratón, o como decía un buen amigo mío, ahora no se asalta a punta de pistola, sino a punta de ratón, a punta de ratón. Dicho lo cual, yo creo que esta fue un poquito mi introducción al mundo ciber, donde me di cuenta que tenía que formarme y tenía que preocuparme mucho, porque además la complejidad, mirad, el delito del narcotráfico, que es el primer delito antecedente al blanqueo de capitales, fuera de la financiación del terrorismo, esto si queréis hablamos luego una pinceladita de quiero que es oportuna, ¿no? El narcotráfico es el rey del blanqueo, esto creo que lo tenemos claro. Tanto el gran narcotráfico, como el narcotráfico en medio, como inclusive el pequeño, porque al final el pequeño, este que, permitirme la expresión, el que el grameador de discotecas, llega un momento que tiene también problemas, porque el tipo puede vender mucho y hacer mucho dinero, y va a tener que justificar ese dinero de donde viene, ¿no? Por lo tanto, todos van a tener que hacer en menor o mayor medida algo para blanquear dinero, ¿no? Unos a mayor escala, otros a menor escala. Entonces, claro, después del narcotráfico uno piensa que es la delincuencia organizada, pero recordemos que el crimen organizado desde hace 20 años ha migrado al mundo ciber. No hay ninguna organización, ninguna banda criminal que no tenga un departamento de ciberdelincuencia. El capo de Tuti Di Capi, si ahora viviera, el padrino que todos tenemos en la cabeza, recordamos todos esas reuniones en esas mesas largas, ¿no? Con que había un representante de cada zona, y a su vez en cada zona tenía su equipo de gente. Al final era una organización de miles de personas, ¿no? Para controlar un estado, para controlar un país, ¿no? Eso ahora no hace falta, es impensable. Nos ahorramos coste, nos ahorramos riesgos de chivatazos, nos ahorramos un montón de dinero y además tenemos el mundo a nuestros pies, ¿no? Internet ha traído muchas cosas buenas. Vosotros sois más jóvenes que yo, cosa que os tengo ya mucha envidia, vaya por delante. Pero yo que he conocido, yo he vivido sin móvil, he vivido sin internet, mi infancia y mi juventud han sido así. Prácticamente hasta los 22 años, 23, no tuve mi primer móvil. El internet era prácticamente impensable, nadie trabajaba con internet. Yo que he conocido el mundo físico y puedo hablar con conocimiento de causa. Internet ha traído magníficas cosas, extraordinariamente ha multiplicado por mil las posibilidades, pero también lo ha hecho para los malotes. Ese lado del mal ha visto una bocanada de aire fresco. Como os he dicho, no tengo riesgo, no tengo costes, no tengo que pensar, no tengo que extorsionar porque no tengo que moverme, por lo tanto, las estructuras delincuenciales del mundo. No hay ni una que no tenga. Hasta los propios narcotraficantes y los propios terroristas. Si hablamos de grupos terroristas, ¿cómo se financian? Sabemos de todos los grupos, tanto centroamericanos, latinoamericanos, como españoles o como europeos o como asiáticos o africanos, tienen una parte muy importante en el mundo ciber, donde también han visto que su dinero lo pueden conseguir de una manera muy rápida. Entonces, esta es un poquito mi historia inicial de darme cuenta que el mundo ciber iba a ocupar, por desgracia, un puesto relevante. Déjame que dé un dato clarificador y os cedo, por supuesto, la palabra por si queréis preguntar alguna otra cosa más o queréis añadir cualquier otra cosa. En España, España, del 100% de los delitos, el 20%, casi el 20%, ya lo ocupa el ciberdelito, el 20%. Pero fijaos algo todavía mucho más grave, las ciberestafas. Solo se denuncian unas 250.000 estafas al año. La policía, estos son datos que lo da la propia Policía Nacional, estima que hay cerca de 850.000 víctimas más que no denuncian. Estamos hablando que hay un millón de personas solo en España, solo en España, que han sido víctimas de una ciberestafa en este último año. Es tremendo, es una verdadera pandemia que estamos sufriendo todos y que, como tú muy bien decías, Héctor, a los estados les ha pillado con el pie cambiado. Por desgracia, el político, que es el que legisla, que es el que tiene que cambiar las cosas y el que tiene que dotar de fuerza no solo de herramientas, que eso es otro debate, sino de legislación, de tema jurídico, a la policía para que pueda leer el delito. La policía lo único que tiene que hacer es hacer una buena investigación para poder leer el delito a esa persona cuando lo detiene. Y más o menos saber que tiene los indicios más o menos razonables o sospechas o pruebas de cargo, inclusive, de que esa persona va a estar sentada en el banquillo y que tiene probabilidades de ir acá. Esto lo tenemos muy complicado en el mundo, Héctor, hoy en día. Quisiera que nos platicaras sobre qué es y cómo se combate el blanqueo de capitales. Bueno, qué menuda pregunta, ¿eh? De buxec, de examen. Pero bueno, voy a intentar hacerlo de una manera muy fácil. A ver, el blanqueo de capitales es un proceso, es un delito aquí en España autónomo ya hace mucho tiempo. En algunos países todavía no es autónomo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el blanqueo de capitales no existe ni si no se comete un delito previo, un delito antecedente o subyacente que llamamos. Es decir, lo que estábamos comentando antes, un narcotraficante o un cracker que está haciendo fissing y bissing a punta pala o algún fraude de CEO o algún ransomware que le está funcionando bien, pues lo que necesita es ese dinero que obtiene, como es lo que quiere, es comer y comprarse coches y ir al restaurante y volver a comer, ir al restaurante y estar con una chica o un chico e invitarle, en fin, quiere gastar el dinero. Pero como decía un sargento de la Guardia Civil aquí en España, los narcos no comen coca, no le pegan bocados a la coca. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es cogerles el dinero, que para eso trafica, para tener dinero. El delincuente, ¿por qué delinque? Porque quiere dinero. Por lo tanto, la clave es coja el dinero, vamos a seguir el dinero. Bien, entonces, ¿el blanqueo de capitales qué es? El blanqueo de capitales es un proceso mediante el cual intentan transformar el dinero ilícito que no negro, el dinero negro que todos tenemos, el dinero negro es aquel que no tributa, pero normalmente está ganado lícitamente. Normalmente. Hay una parte de esa economía sumergida, de ese dinero negro, que viene del delito. Cuidado, no, no. Pero muy poco. Normalmente son actividades como la que podemos tener nosotros, que el cliente tiene dinero en efectivo y quiere pagarnos en efectivo y no quiere factura. Eso es dinero negro. Pero la pregunta es, ¿viene de un delito? No. Ese dinero perfectamente puede venir de no pagar impuestos. ¿Sabéis? Por ejemplo, aquí en España hace falta llegar a una cuota de 120.000 euros por cada año fiscal que se defraude para que sea delito, si no es una sanción, si no es una sanción administrativa. Por lo tanto, primero, dinero negro no es igual a dinero sucio. Dinero sucio o el dinero manchado es el que hay que lavar, porque proviene de un delito, de un ciberdelito, de contrabando, de trata de blancas, de terrorismo, de secuestros, de extorsiones, de lo que es el crimen organizado. Por lo tanto, es un proceso. ¿Esto qué quiere decir? Que el blanqueo no se blanquea por arte de magia. Ya está blanqueado. No es un phishing que pica en un enlace y ya está blanqueado. No, no. Es un proceso, eso lo voy a explicar muy rápido, que consta de tres etapas. Lo vamos a entender muy fácil. Imaginaos que yo soy un narcotraficante donde mi red me genera 3.000 euros diarios. 3.000 dólares, para que no se entienda todo. 3.000 dólares diarios. Eso es un problema. Es poco dinero en efectivo, pero dependiendo qué billetaje tenga, billetes de 20, de 50, en fin, recordar que los narcotraficantes mexicanos, no por nada Héctor, no por nada, los mexicanos y los colombianos tenían un problema con el volumen, dónde lo guardaban tanto dinero que hacían. Era un verdadero problema, porque al final no había sitio físico hasta que llegó el primer envasado al vacío, que comprimió a la mitad el dinero y ya les fue bastante bien cuando descubrieron que el envasado al vacío del dinero era... Ya estamos dando pistas, eh, cuidado, eh. El envasado al vacío del dinero ya era... Y además evitaba que los perros inicialmente lo olieran, ¿no? Esto es... Ya me callo, ya no digo nada más. Bien, dicho lo cual, proceso. Primero, ese dinero que yo tengo, tengo que colocarlo, primera fase que se llama colocación, en el circuito formal del dinero. ¿Cómo lo hago? Normalmente a través de sociedades, de empresas o actividades que manejen dinero en efectivo. No me vale una transitaria que está con buques, porque al final esas transferencias son siempre a través de banco y va a ser muy difícil que yo coloque. Pero sí me va bien un restaurante, una actividad, un médico, es decir, un fisioterapeuta, un comercio, una tienda de textil, una tienda de zapatos, cualquier comercio que el efectivo sea razonable. Por lo tanto, yo ese dinero, esos 3.000 euros que voy a recoger diariamente, voy a decir que son de mi recaudación de restaurante. Colocación, ya lo he colocado en una cuenta corriente. Cuenta corriente, primer paso, pero no es suficiente, porque me pueden pillar. Entonces, hay un siguiente paso que es transformar ese dinero. ¿Cómo? Creo otras sociedades que empiezo a facturarme. Y ahora sí ya puedo facturar por cualquier motivo. Una asesoría fiscal, una asesoría informática, una colaboración. Entonces, ese dinero ya de esa primera cuenta salta a otra, pero no voy a parar, porque se trata de mover el dinero, distanciar en esa fase de transformación la parte de colocación. Por lo tanto, tenemos primera etapa, coloco ese dinero de mi red. Segundo, lo muevo, intento distanciarlo con dos o tres sociedades pantalla, alguna sociedad que tenga actividad para poder. Y sobre todo, si saco alguna sociedad fuera del país, ya es la leche. Ya la cosa va bien de verdad. Y luego, genero el último paso, que sería la integración. Es decir, vuelve a mí ese dinero ya totalmente lavado en bienes muebles, inmuebles, coches, dinero, dividendos, etc. Eso es el blanqueo de capitales. Un proceso. Blanqueo no puede ser tener un coche caro. Eso no es blanqueo. Tener un piso caro, eso no es un blanqueo. Tenemos que saber ese piso caro. ¿De dónde ha venido? El origen del dinero es lo que perseguimos los investigadores. Y donde al final ese enriquecimiento ilícito, que en algunos países, que es la inversión de la carga de la prueba, sabéis que normalmente, por ejemplo, aquí en España, aquí en España el que acusa es el que tiene que demostrar que ese piso lo has comprado con el fruto de tu delito, del narco. En otros países que ya existe el enriquecimiento ilícito, la carga de la prueba la tiene que demostrar el dueño de esa casa. Fijaos lo que cambia de únicamente tener que acusar y decir tú eres un narcotraficante y eres tú el que ahora me tienes que decir a mí que ese dinero no te lo han dejado tus padres debajo del colchón, sino que proviene de una parte ilícita. Por lo tanto, yo creo que queda claro lo que es el blanqueo de capitales. El tema de la financiación del terrorismo, de Busek, permíteme que haga una pincelada, está metido en el mismo porque al final es muy parecido, pero cuidado que es una trampa. Es decir, el grupo terrorista hay veces que coge dinero lícito porque engaña normalmente a los estamentos públicos. Aquí en España, sabéis que hemos sufrido durante muchos años terrorismo local a través de la banda terrorista ETA. ETA tenía montado asociaciones que eran afines a él, afines a la lucha armada, y esas asociaciones eran subvencionadas por el Estado vasco y por el Estado español. Igual puede pasar, y quiero que se me entienda de una manera muy clara, igual puede pasar con alguna asociación cultural islamista. Hoy en día sabéis que el terrorismo yihadista es el que a nivel global es transversal, fuera parte de Colombia, Perú, con algunas bandas terroristas concretas que todavía siguen por ahí, y algún otro país, que no quiero nombrar, fuera parte, sería la amenaza transversal. Por lo tanto, el tema yihadista, bueno, puede ser que a lo mejor alguna asociación cultural pudiera estar subvencionando o financiando a ese movimiento terrorista. Y creo que con esto he explicado de una manera, espero que gráfica y que se me haya entendido, lo que es el blanqueo, querido Sáenz. La verdad, querido Juan Carlos, es un honor tenerte acá. Muchas gracias. Y mira la cátedra que nos estás dando. Entonces, de esa manera, el blanqueo de capitales, qué interesante, qué interesante. Mira, yo ahora, revisando un poquito, la verdad que no he tenido la oportunidad así de leer tu libro, porque existe un tema, yo me encuentro en Bolivia, Sudamérica, y el tema es que para poder, he intentado comprar libros de 0x world, pero es un poco complicadito. Ya vamos a solucionarlo, porque la verdad que está muy interesante este punto de vista legal, que es lo que es ciberestafa, ¿no? Pero más allá de eso, me da lo que te voy a preguntar. Y me encanta que tengas esa, no te preocupes del tema de poder hablar, explicando lo que vas a hablar, porque la idea es esa, nutrirnos, ¿no? Y para los oyentes, que en realidad, yo he visto que en la parte legal, les falta mucho. Vos bien lo has mencionado, si vos también, imagínate, vos como abogado, te has metido al tema de ciberseguridad, porque te diste cuenta el talón de Aquiles y la punta del iceberg, de lo que se venía en este mundo, ahora que estamos, justamente ahora, con el tema de la ciberdelincuencia, como acaba de ver, es una pandemia esto, y es de no acabarse, por eso tu título me encanta, es de no acabarse esto. Y no acaba nunca, no acaba nunca. Estaba preguntando, ¿cómo hacían antes, no? O sea, el proceso, esos tres pasos, la verdad es que, mejor imposible es cómo replicar, ¿no? Que hay personas que tienen que entender cómo se lavaba el dinero, ¿no? En términos, pero ese volumen inmenso, te das cuenta que no sabían qué hacerlo, y meterlo, construir 100 edificios, moverlo, usar palos blancos, que le decimos acá, y de pronto, vuelve ese dinero, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa con la criptomoneda? Que ya no es un volumen. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué mamá, Pe? O sea, ya no, esta no se puede ver, digamos, ¿no? Ahorita pueden estar en la cibercafra, también, por decirme, nosotros ahorita, incluso, de repente, entre esta charla. ¿Ya das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Ahí donde yo quiero entrar, yo sé que está el blockchain, y los bloques, como bien, conoce vos, vos podés conocer mejor que eso. Sí. Pero vos, con tu libro menciona, y tengo una curiosidad, que no tenés idea, de hambre, de desinformación, pero puedes comentarnos un poco, o sea, no es un prólogo, ya, de tu libro sobre, ¿cómo puedo evitar? ¿Es legal que yo le robe los bitcoins a uno que robó bitcoin? ¿O es que se robó a otro? A ver... Tengo una pregunta, paciente, pero vamos por partes. Primero, criptomonedas. Como decía Jack el destripador, vamos por partes, vamos por partes. A ver, yo aquí voy a ser bastante claro, porque las criptomonedas están haciendo muchísimo daño, mucho daño. Mucho daño a aquel que ansía contener dinero, que somos muchos. Es decir, cuando digo ansía, mirad, yo provengo de un barrio muy, muy, muy humilde aquí en Valencia, un barrio obrero. Mis padres la pasaron canutas hace 55 años. Fueron unos valientes solo por tenerme, ¿no? Que era algo muy, muy, muy... No llegamos a pasar hambre, pero sí muchas penurias. Entonces, como yo, hay mucha gente, ¿no? Pero lo que me sorprende es que haya mucha gente joven, con apenas 20, 22, 23 años, que no quieren trabajar. Y ven en la criptomoneda el pelotazo, ¿no? Es decir, voy a serme millonario. Y los malotes lo saben. Los ingenieros sociales manipulan nuestra mente. Esto es una realidad. Que lo quiera entender de una manera, de otra, pero saben cuál es nuestra debilidad. El ser humano es débil por naturaleza. Porque siempre quiere aprovecharse de algo en beneficio propio. Todos los cuatro que estamos aquí, Héctor, Deburg, tú, yo, si tenemos una ocasión, nos lo vamos a pensar. Todos tenemos un... Y hay que ser claro, el ser humano es corrupto por naturaleza. Y esto hay que decirlo alto y claro. Somos corruptos por naturaleza. Las medidas de prevención son las que nos regulan. Y el miedo. ¿Qué haríamos si no tuviéramos miedo, querido Héctor, querido Deburg, querido Poe? ¿Qué haríamos? ¿Y el miedo quién lo hace? Las fuerzas de seguridad del Estado, la legal, lo fiscal, las normas. porque tenemos que tener normas. Digo todo esto por hacer un preámbulo duro, porque creo que esa es la clave. Y los ingenieros sociales saben que queremos aprovecharnos de cualquier cosa. Por eso nos ponen un iPhone 13 Pro a 320 euros. Y encima creemos que es verdad. Pero ¿cómo va a haber un iPhone 13 Plus a 300 euros? ¿Cómo va a haber un Ferrari Testarosa que ya es de culto a 180 mil euros? Si no tiene precio. Esto lo digo con conocimiento de todos. No tiene precio. ¿Cómo puedes pagar 180 mil euros si sabes que son? La gente cree que existe. Me voy a aprovechar y solo para mí. Como mi tesoro. El señor de los anillos, ¿os acordáis? Pues esto y lo mismo. Lo quiero para mí, para mí, para mí. No lo quiero para nadie más. Y entonces los malotes lo saben. Y con el tema de las criptomonedas, mirad, yo escribí un libro en el año 2016. Salió en el 17. Con un compañero mío, Basilio Ramídez, que se llama, porque se puede adquirir, el Bitcoin amenaza u oportunidad. Preguntame. Año 2016. 2017, perdón. En aquel momento el Bitcoin, cuando presentamos el libro en Madrid, en noviembre del 17, 18 mil dólares. Un año antes, en el 16, mientras estábamos escribiéndolo, estaba 8 mil, 9 mil dólares. Hablo, 9.500, 10.000, bajaba a 7. Ahora, me puedo equivocar, a fecha de viernes, que es la última cotización que vi, que recuerdo, está en torno a los 18 mil dólares. Quiero recordar, no sé si ahora, si igual está más o está menos, ya sabéis. Pero es que estuvo cerca de 50 mil hace tres meses. Esto es una locura. Por lo tanto, por lo tanto, vuelvo al principio, a la pregunta. Cuando yo me entero, sería año 2012, yo todavía no pensaba que me iba a dedicar, estaba con el tema de la protección de datos, la ley de protección de datos, aquí en España, y 246 euros costaba un bitcoin en el año 2012. Porque yo estuve a punto de comprar mi primer bitcoin. Uno, primero. Gracias a Dios a que no lo hice. Jamás he tenido criptomonedas y siento lo que voy a decir. No aconsejo que nadie tenga criptomonedas. Salvo que le sobre el dinero. ¿Me habéis escuchado bien? A ti te sobran 10 mil dólares, como si quieres ir a un bar y comprar tu coche, pues invierte en bitcoin. Lo has perdido. Dale por perdido. Dale por perdido. Y luego algo muy importante. Te invito a todos vosotros. Primero a vosotros tres y luego a todos nuestros queridos escuchantes que estarán ahí viéndonos y escuchando. repasar el paper de Dios Satoshi. El paper de Satoshi, sabéis que es un pseudónimo, no hace falta que lo diga, nadie sabe quién está detrás, bla, bla, bla. El paper era una forma de pago para un lugar concreto que es internet y para ciertas personas merecidas de ese honor de utilizar esa criptomonedas. O sea, el tipo, los tipos no iban desencaminados. Programadores, blockchain, mineros, no estaban desencaminados. Vamos a crear una cripto, vamos a crear una moneda descentralizada, de uso solo para nosotros, ese movimiento ciberpunk de unos años atrás, donde ya era la movida del ser individual. A mí el concepto me encanta. Estoy enamorado del concepto. Yo quiero una moneda que no intervenga nadie, que no me la pueda quitar nadie. Y quiero, además, no solo eso, quiero que la cadena de bloques, quiero que el blockchain esté presente en todos los países del mundo, porque así mi pasaporte será mío, no del Estado, porque así mi documento de nacionalidad será mío y no del Estado, porque así mi historial clínico será mío y no del Estado, mi historial médico. Esto concepto enamora a cualquiera. ¿Cómo nos va a gustar la libertad individual y no estar bajo la lupe, bajo el yugo del Estado? Esto nos gusta a todos. Pero vuelvo a la inicial. Recordad que la idea primigenia era vamos a usarla a unos pocos y en Internet. ¿Ok? Bien. Porque, acto seguido, dejadme que os diga que una moneda tiene que tener tres conceptos. Muy claros. Uno, tiene que haber un país detrás. No existen divisas sin países. No hay. No existen. No son monedas. No, el Bitcoin no tiene ningún país. Es un algoritmo, es un sistema. Sí, que los exchanges son los que al final la suma de todos dicen quién sube y quién baja. Es el valor puro de la oferta y demanda. Pero como todo, eso se puede tocar. Eso se puede manipular. ¿Quién es el que dice que no está manipulado? ¿Quién dice que el precio es el que es? ¿Un software? Los exchanges que se comunican entre ellos al instante para... Esto es puro, aquí no manipula a nadie. Bien, por lo tanto, primero, no hay ningún país. Bueno. Segundo, tiene que ser transversal. Lo tiene que usar un señor o una señora de 91 años y un niño de 9 años que va a ir a la frutería porque quiere comprar un kilo de manzanas para su madre. Y las criptomonedas no las puede usar todo el mundo. Lo siento. Y lo más importante, la tercera parte para ser una moneda, la escalabilidad. Visa hace 17.000 operaciones al segundo en el mundo. 17.000. Serán más, porque ya sabéis que cada vez... Es cierto que con el ESER, con el ESER, hay más escalabilidad que con lo que sería el Bitcoin. Pero si imagináis una señora en la frutería pagando con el teléfono, con la criptomoneda y esperando siete minutos o diez minutos a que los mineros confirmen la operación. ¿Cómo vamos a poder llegar a todo el mundo? Satoshi ya lo sabía. Esto ya lo sabía el tipo. Es que el tipo que hizo ESER inteligente. Esto es para unos pocos y para un lugar muy concreto y para gente que aceptemos ese valor. porque no hay nada detrás, no hay economía, no hay nada, no hay ninguna regla, no hay ninguna norma. Es algo nuevo, muy chulo, pero que no tiene valor, no tiene contramedida. ¿Y qué casualidad? Dejadme que os diga algo. ¿Sabéis que las ciberestafas en criptomonedas las cambian a dinero fiat enseguida? No se quedan en la criptomoneda, ¿eh? No, no. La gente es lista, ¿eh? Cuando el malote, el malo, que es el que sabe de verdad, no se queda ni medio Bitcoin, será por la vida. Pensemos. En esto solo tenemos que pensar. Si los malos que saben mucho, que nos llevan muchísimo tiempo de distancia, no creen en las monedas. Mirad, os digo algo. El quimio organizado usa criptomoneda. Las monedas, claro. Por supuesto. Pero ¿sabéis cómo las usan? Como si fuera un jaguala para mover dinero rápidamente en el día. ¿Os imagináis al padrino, a Corleone, que en un día pierda un 20% de su dinero por las criptos? ¿De verdad? Estoy exagerando. Un 7, un 6, un 4. En una semana se ha llegado a perder un 35% del dinero. Vamos, mata a todos. Lo que voy a decir también suena mal, que oye, que pasar un kilo de coca tiene su movida, como para perder un 35%. desde el punto de vista de negocio, cuidado. Digo coca, digo cualquier tipo de hito, son trabajadores, piensan, ellos lo tienen claro, ellos cuando los detienen forman parte de su trabajo, es un accidente laboral. Se han detenido porque es que ellos lo saben, lo tienen súper controlado. No sé si me explico. Entonces, claro, chocamos con que en ese 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, aparece un iluminado que dice, no, no, esto es para todo el mundo. Para todo el mundo. Esto no, esto es un sollo de inversión. Claro. Ahí empiezan los problemas. Los iluminados que algunos, esto es como el tirón de alfombra. Sabéis que hay una estafa que se utiliza mucho en las criptos que es el tirón de alfombra. El tirón de alfombra, como su propio gesto dice, es, imaginaos, monto un exchange o monto un 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 chiringuito donde ofrezco un ocho y medio de inversión. No, no hablo de un esquema ponzi y nada de esto. Empiezo a captar dinero, captar dinero, captar dinero y en un mes lo cierro. Tiro la sombra, me voy todo y me quedo la pasta. Eso es. Eso no hace falta que sea el mundo cripto, también pasa en el mundo de la inversión normal y corriente, pero lo tienen más complicado porque hay regulación, no puedes montarte una empresa así como así y no tiene ese sabor que tiene el bitcoin. La pelotazo. Claro, todo esto hay que hay que haber estado ahí, haber visto sufrir muchísima gente, mirar con el tema de las criptosectas, hay empresas y lo sabéis por todo el mundo captando a chavales y a chavalas para que vendan formación el copy trader. De verdad, estamos locos. ¿Cómo puede ser? Yo veo en YouTube y poner gurús de bitcoin, gurús de criptomonedas, sale cada tipo que deberían de estar detenidos todos. Os lo digo de verdad. Deben estar detenidos todos. Primero, ¿tú quién eres? Tío, tienes 20 años o 25. ¿Tú qué sabes de esto, tío? Si en el 2009 estaba con el biberton. ¿Qué vienes a contarme? ¿A mí? ¿O a nosotros nos vienes a contar que tú sacas una ganancia con tu algoritmo que te has inventado, que te da una garantía? No, yo te voy a enseñar todo lo que sé, pero ¿tú quién eres? Claro, el problema de todo esto es que la gente lo ve y se lo cree. El ingeniero social, esta gente, no llega a ser ingeniero social, pero se creen tanto lo que dicen. Y luego hay un tirón de alfombra que es obligado, que es cuando estos gurús se creen de verdad lo que dicen, montan un tema y no consiguen los beneficios, pero ellos creían que lo iban a conseguir, porque hasta ellos mismos se creían sus mentiras. Claro, entonces prácticamente el tirón de alfombra lo tienen que pegar obligados porque se marchan o lo tienen mal. Por lo tanto, el mundo cripto es un mundo peligrosísimo. Y mirad, yo sé que la blockchain ha venido para quedarse. Yo sé que la cadena de bloques es un antes y un después. Esa criptografía, sustituir al tercero de confianza, perdón, por un sistema criptográfico es de una lucidez que probablemente sea después del invento de la rueda. Fijaros lo que os estoy diciendo. O sea, uno de los mayores pasos que el ser humano haya podido conseguir, la blockchain, esa cadena de bloques, tremendo, con sus fallos, por supuesto, igual que la rueda. La rueda se rompe y hay que repararla. La primera de madera se rompía mucho, pero luego ya pusieron un poco de hierro, un poco de caucho, luego un poco de no sé qué, y ahora ya, pues esto es lo mismo. Pero no engaña a nadie la cadena de bloques. No engaña a nadie la cadena de bloques. Oye, digo, vamos a Carlos, eso que comentaste, perdón, lo de lo de lo... Disculpa que me vengo arriba, discúlpame que me vengo arriba. Es que solamente hay una intervención porque ahorita le toca a mi compañero hablar, pero eso del gurú, de la criptomoneda, me hace acuerdo a Diógenes. No sé si se acuerda a Diógenes. Si no, cada vez que conozco a la gente, quiero más a mi perro. ¿Estás acordado? Sí, sí. cada vez que escucho a estos youtubers, quiero más a mi perro. ¿Viste? Todo es dibujado, ¿te das cuenta? Me encanta. Perdón, perdón, no sé si toca a alguien preguntar o sigo. Va, perfecto. No sé, Héctor, de Bú. ¿Qué tal, Juan Carlos? Por acá, Rama, de este lado. Ah, por aquí, no te veía, perdón, perdón, ¿qué tal, Rama? ¿Cómo estás? A ver, déjame encender la cámara. Creo que ni sirve. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿qué tal? Estamos ahí escondidos, estamos ahí escondidos, no te veas. Exacto, sí, pero por acá hablamos. Justo mi pregunta, ¿no? Esta, como cuestión, no sé si, si por donde empezaste tú, justamente en estas cuestiones de abogacía o peritaje, y después de allá te pasaste esta como cuestión, este, de investigación, de detectivesca, toda esta parte. Soy detective privado, ¿eh? No soy abogado, soy detective privado. Ok, ok, ah, es que acá en México hay unas fotos de un abogado Batman, entonces dije, un tema así, súper locochón. Está muy importante. Si quieres, lo soy, no tengo problema, ¿eh? Sí, ya va a ser el abogado Batman español. Está excelente. Sí, mira, esta cuestión, pues ahora sí que has abarcado tanto espectro que de verdad he estado como reestructurando y reestructurando mi pregunta, porque a fin de cuentas son cosas que ya vas respondiendo. Justamente estas personas que se encuentran en estos ámbitos, en estos ámbitos legales, en estos ámbitos, este, de la gestión, del cumplimiento, y que quieren avanzar ahora este paso como de poder intervenir, investigar y toda esta parte, ¿cuál es tu consejo hacia ellos? Bueno, primero que tengan vocación. Lo mío es vocacional, es decir, yo como te he comentado, yo me planteo, quiero recordar, yo me pongo a estudiar para sacarme la habilitación de detectividad privada, del título de detectividad privada, yo creo que a los 46 años o 47 años, por lo tanto, nunca es tarde, nunca es tarde, aquí en España con tres años te sacas la habilitación, para poder ejercer. En este caso el título. Te tiene que gustar, yo creo que yo tengo una gran suerte, que es que gracias a la crisis, yo soy un hijo de la crisis, como os decía, de la crisis del 2008, la de Lehman Brothers, la que movió los cimientos del mundo, yo descubrí mi verdadera vocación, yo no era feliz en mi trabajo, ni creía en lo que hacía, hasta que descubrí de casualidad, que había una ley, que preveía uno de los grandes delitos del siglo XXI, que para mí es el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, por supuesto, junto con el ciberdelito. Y bueno, vi la manera, primero fui perito judicial, porque para ser perito judicial, aquí en España, las exigencias son menores, y además en temas tan concretos y específicos, como el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, y por supuesto el compliance penal, que también soy perito, y sobre todo el peritaje informático, conductual. Es decir, yo soy un perito un poco especial, yo intento explicar en el juzgado cómo se ha cometido el delito para que su señoría lo entienda, para que el juez lo entienda, y el fiscal lo entienda. Ya no la parte técnica, yo siempre me apoyo en la parte técnica, en ingenieros informáticos, cuando digo de verdad, me refiero técnicos, en donde van, yo explico la conducta criminal en la web, que es lo que no se entiende. Los jueces tienen verdaderas dificultades para entender qué es una IP, y qué es una IP dinámica, y por qué hay que oficiar a las compañías telefónicas que nos den la IP porque detrás de una IP hay una persona. Hay que explicárselo de una manera razonable y razonada. Yo he tenido compañeros, peritos, muy técnicos, y no saben explicar para que la gente lo entienda. Como estamos hablando nosotros ahora, al final un juez lo que quiere es entender, y a veces hay que bajar nuestro nivel de vocabulario. Yo a veces, cuando os oigo hablar entre vosotros con unas jergas tremendas, solo me queda que intentar tomar nota y la tomo mal. Pero al final siempre os pregunto ¿esto cómo se hace? ¿Cómo puedo explicar? Porque no hay nada escrito, lo decías tú, Héctor. Nos ha pillado todo a contrapié, no hay nada escrito, no hay ninguna norma hecha. Entonces, por lo tanto, eso por un lado, pero ciniéndome la pregunta del compañero que me has dicho, sobre todo vocación, nunca es tarde. Pero sí es cierto que primero tenemos que entender la parte jurídica para poder hacer investigación. Es muy importante. En cada país es un mundo. Colombia no tiene nada que ver con México, México nada con Bolivia y Bolivia con Guatemala. Y menos España con Portugal, que estamos en una europea y una de las diferentes o España con las antillas holandesas o con Panamá, por ejemplo. Por lo tanto, la parte jurídica es muy importante porque la parte jurídica también nos enseña cómo se investiga y qué tenemos que conseguir para que nuestro informe técnico sea bueno, sea un medio de prueba infalible. ¿Sabéis? Por hacer un pequeño resumen, los medios de prueba más importantes son los testificales, los informes policiales y los informes forenses de la parte técnica. Y luego la prueba documental en el caso que haya una biograbación, una grabación, pero sobre todo los informes de la policía, los informes de parte, los testificales y lo documental. Básicamente, si esto lo tenemos claro, nosotros formamos parte de una pieza fundamental para doblegar, para ayudarle a su señoría a tomar una decisión. Yo siempre lo digo como si fuera un informe de inteligencia y es verdad. La inteligencia es información útil para ayudarte en la toma de decisiones. Al final, nosotros vamos a aportar a su señoría algo más que él no sabía o que si lo sabía no lo tenía claro. Fijaos si somos importantes. Pero también es importante no hacer el idiota, no hacer el tonto y no creerse lo que Uro no es. Porque hay veces que los peritos judiciales en España, cualquiera es perito, creo que me he explicado con esto. O cualquiera puede decir que soy informático o hacker. No, yo soy hacker. Porque tú quieres. Primero, ¿sabes lo que es un hacker? Claro. Todo esto hay que tomarlo con tranquilidad. Pero ya os digo, no hace falta una... Yo tenía una sólida formación económica, pero no hace falta tener una sólida, sino conocer el mundo de la empresa. Al final, los malos intentan emborronarlo todo, hacer una maraña para que te canses y nunca llegues. El maldito principio de soberanía nacional nos hace mucho daño. De Bolivia, México, que igual no se pueden ni ver y no piden ni ayuda, igual que nosotros con Francia. España con Francia históricamente hemos tenido unas luchas tremendas. O ahora España con Bélgica, con todo el procés de Cataluña. Tenemos problemas. Estamos en Unión Europea y Bélgica no nos hacen ni puñetero caso. A nada de lo que le pedimos. Por lo tanto, es difícil, ¿no? Un juez me decía, imagínate que en tu comunidad de propietarios, en la casa donde vivís, en la finca, no sé cómo le llamáis en cada país a donde creamos fincas, edificios, bueno, que hay 26 vecinos. La comunidad de propietarios te dijera qué hora tienes que acostarte. Tú dirías, espera, espera, yo en mi casa me acuesto cuando me da la gana. No, no, ¿qué te ha costado tal vez 10? Bueno, espera, será si quiero. Esto es lo mismo que decir buscar una lucha homogénea, ¿no? Por eso el blanqueo de capital siempre se nos escaparán, por eso al final los ciberdelincuentes se apoyan en estar en ese internet que nadie sabe muy bien de quién es, si se puede cortar, no se puede cortar, si se puede entrar, no se puede entrar, cada país va a rebufo. En fin, por lo tanto es siempre complicado, pero si el que me está escuchando quiere investigar y quiere ser perito y quiere ser de tía privado o quiere ser perito informático en conducta criminal en la web, es apasionante, es bonito y hay muy pocos. Mirad, hace algún tiempo, hace muchos años, fui a una conferencia de impacto, no sé si sabéis lo que son las conferencias de impacto, es donde salen estos gurús de YouTube antes de que estuviera YouTube, iban iban por la sala dando conferencias de impacto, música, salían los tíos corriendo con una pelota a baloncesto y decían que ellos eran los que te iban a cambiar la vida. Yo fui a una y os puedo asegurar que de todo lo que dijo, decía muchas tonterías, pero dijo una cosa y creo que esto nos va a servir para mucho. Decía el tipo que yo a mi hijo, os hablo de hace casi 20 años, 15, yo a mi hijo no le voy a decir que estudie inglés y que haga económicas, económicas es ciencias económicas, para ser economista en España, porque eso lo hacía todo el mundo en España hace 20 años, todo el mundo estudiaba inglés y hacía económica. Yo le voy a decir a mi hijo que estudie álgebra y que estudie chino, porque será único y todo el mundo que resaca. A mí eso se me quedó en la retina, por lo tanto siempre tenemos que buscar. Yo no puedo ser Chema Alonso, yo no puedo ser Héctor López, yo no puedo ser de Buxec, porque primero tengo 54 años y eso, eso no se puede cambiar. Y segundo, no me da tiempo a ser como vosotros, es imposible, pero sí puedo dar valor a lo que nadie en este sector está haciendo, que es hablar de la conducta criminal en la vida, porque tengo mucha experiencia, porque soy de estudio privado, porque todos los días llegan a mi empresa casos reales, no me los invento, nadie me los tiene que contar, porque tengo buena relación con la Fuegica y Comunidad del Estado, porque colaboro con ellos, porque a veces intercambiamos información de la buena y de la mala. Esto es lo que creo que la reflexión de hoy es intentar hacer siempre primero lo que te guste, yo soy una afortunada, he tenido mucha suerte, y segundo, aquello es lo que pueda ser casi único, porque al final, oye, economistas hay muchos y hacen falta muchos clientes, porque hay muchos, por lo tanto, el cliente se difumina, pero cuando solo haces una cosa y en ese país eres el único o hay tres, vas a tener trabajo simple. No, pues definitivamente yo voy a inyectar un poco de energía, me gustó mucho lo que hablaste al inicio, de hecho, creo que es muy relevante esto de mencionar las cosas como son, el crimen como tal, pues tiene una evolución, o sea, las personas o la Guardia Nacional, acá se llama así, en lugar de ser Guardia Civil, pero básicamente están muy orgullosos de que ahora tienen drones, de que ahora tienen mejores armas, que ahora andan con su celular, ¿no? Entonces, esta tecnología ha llegado a ellos, es algo que no me puede negar que cualquier jefe de policía, comandante, en cualquier plaza que tengas o nivel jerárquico, que sea policial, finalmente ya te tocó la tecnología, ya tienes un Facebook, ya tienes un Twitter o tu hija tiene Instagram y tú no quieres porque eres comandante y no te parece bien que tu hija se tome fotos y la suba porque va a revelar la identidad, va a revelar la ubicación, a lo mejor lo que menos te importa es pues que la vean, ciertamente, sino los datos confidenciales implícitos que también se están revelando que muchas veces las personas no correlacionan. A mí me parece muy relevante y voy a mencionar ciertos datos textuales que me han sucedido, ahí me ha pasado por ejemplo un docseo, que es que tu identidad o sobre todo el donde vives físicamente se comprometa públicamente en internet siendo un hacker o figura pública, aquí por lo menos en México no me pueden hacer el famoso swatting que agradezco bastante, pero me han hecho cosas como mandarme rapis, mandarme Uber Eats, cosas que yo no he comprado que hay que salir ya después de 7, 8 veces a decirles discúlpenme, oye que te lo voy a cobrar, que me voy a enojar, es que yo no lo he pedido, cómo le explicas que hay un spoofing, hay toda una serie de situaciones, ahora quiero hablar de lleno de como tal del cibercrimen y no me quiero ver muy posapocalíptico, pero quizás si pueda llegar a sonar, tiene que ver con esto de los niños cibercicarios, yo los quiero llamar así porque hay varias como tendencias o varias cosas que yo creo que todavía la gente no sabe que eso viene, si ustedes me ven y me reconocen como una persona como un hacker, pues yo les digo que van a crear otros personajes o van a suceder otro tipo de cibereconomías ya ocultas que ya están pasando pero todavía van a ser más marcadas en el futuro, un ejemplo es por en el Congo, en África que a los niños pequeños los agarran, los sacan y dicen tú vas a agarrar un rifle y vas a ir a la otra aldea y los tienes que disparar, ¿y por qué tengo que hacer eso? y no entienden pero en el Inter ya lo hicieron, luego he visto un documental de cómo hacen ya de grandes esas personas completamente utópica la forma en la que viven porque no pueden regresar ni a su propia comunidad porque de niños eran una persona armada que le hizo daño a su comunidad entonces los disasocian de una forma muy efectiva eso es lo que yo creo que podría englobar de esto ¿qué pasará de por ejemplo los cárteles de la droga que yo sé que ya lo hacen tienen sus punto union están por ahí vendiendo droga en la deep web como lo mencionas no les importa a veces perder algunos dólares o perder muchas cosas porque tienes tanto flujo es peor que se quede ahí la cocaína que llegue la policía me la incaute y se acabe mi negocio mejor en cierto momento cuando tengo producto y hay mucha oferta pues aprovecho esa situación de la demanda para yo aumentar la oferta y me deshago de todo o sea creo que hay muchas cuestiones extrañas como esto del niño cibercicario que ahora tú los vas a reclutar y ponte a cardear ponte a hacer phishing ponte a hacer ingeniería social oye y mi pistola yo quiero me unía esto al cártel para agarrar mi pistola y matar gente porque es lo que me gusta y traer mi mochila llena de dinero y las muchachas bien guapas y andar todo el día tomando no 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 ahora necesitas sentarte en una oficina porque tenemos 50 personas como tú de hecho vas a tener un líder de unidad de phishing que te va a decir cuántos phishings tienes que lanzar al día cómo tienes que hacer y a ti te toca robar bancos a tus amigos les toca robar criptomonedas y a los otros les toca robar a la gente de los seguros entonces van a tener diferentes microunidades de cibercrimen bien estructuradas en donde ya para qué me agarro a balazos o la policía ya ni siquiera va a tener que ver en estos escenarios y como saben que está rebasada la policía cibernética entonces voy en un mundo vamos a llamarle así como tierra sin ley como escuchamos de algunas personas que han intentado hasta poner una isla ahí en medio de Italia ahí en aguas internacionales para no tener legislación pues creo que con la deep web se ha conseguido o sea no sé cómo lo veas tú pero yo veo el hecho de cómo lo lograron concretar el hecho de lo que espanta tú entras ahí todo es carding todo es son sicarios todo es bitcoin todo es te dobleteo te vendo siete Netflix al precio de uno o sea es imposible no caer como dices tú si la gente de repente ya cae en el spam de oh creo que tengo disfunción eréctil compraré un poco de viagra ahora imagina que uno no van a caer te triplico te vendo 500 billetes falsos al precio de uno es una fiebre la verdad yo veo hicimos un video experimental en lo yek de la deep web se volvió viral pero a la gente le molaba llegó a 3.5 millones rápidamente de reproducciones el hecho de entrar o sea la gente decía y cómo compro y cómo contrato y cómo tengo las tarjetas y yo es que una cosa es la navegación que hice pero ya el hecho de querer comprar bitcoin oye Héctor regálame poquito bitcoin o yo te mando más dinero pero dame bitcoin para poder comprar esto yo decía cómo hay esa urgencia de ya hacer el acto ya no solamente es navegar o el hecho de la investigación la gente quiere darle click en buy comprar y como dices tú tener las metralletas al 2x1 pero qué opinas ahora de esto que te menciono los cibercicarios el ciberpeón aquí en México estuvo el caso del H1 un hacker muy conocido que tenía los Lamborghinis los Ferraris tenía una casa llena de maletines con billetes y billetes y billetes pero pues también un día quiso comprar un equipo de fútbol no pudo blanquear bien su dinero o se pasó de listo y ahí precisamente fue donde lo obtienen entonces mi idea es hacia el transhumanismo sé que la pregunta está muy distópica y están un poco extrañas pero va a haber gente que se va a poder incrustar un chip con esto del biohacking para poder abrir cerraduras eléctricas de hecho ya lo estoy contemplando el hecho de instalarme un RFID en esta mano para poder abrir la puerta de mi casa a poder abrir mi auto o algunas otras cosas sin tener que cargar con el password que a veces pierde las llaves yo me hace una cuestión de comodidad y como yo sé programar o ser hacker esta llave podría ser la llave de todo o sea la llave de mi vida ya no ocupo volver a cargar unas llaves por el resto de la vida pero ¿qué va a pasar? o sea ahora un cibercicario que aparte tenga transhumanismo o sea se va a meter una persona a un edificio así me lo imagino yo en el futuro con ciertos implantes dentro del cuerpo capaz de hackear un banco o sea ya ni siquiera tienes que detectar el patrón de que entró con una laptop entró con un celular sino van a ser agentes potenciados del crimen que ya traigan la tecnología en bebida ¿qué nos puedes decir al respecto? bueno primero decirte que no vas desencaminado pero permíteme que yo lo vea todavía lejano Héctor es cierto que eso va a llegar pero se lo voy a dejar a los investigadores del futuro es cierto que todo eso existe estoy totalmente de acuerdo contigo aparte lo has descrito con una precisión yo lo digo en mis conferencias el cibercrimen es una empresa y es una gran multinacional y donde está estructuradísima donde todo el mundo sabe lo que tiene que hacer tiene objetivos da igual en qué lugar del mundo estés con esas malas traducciones nos engañan seguimos cayendo como moscas pero sí tengo que subrayar que el futuro Héctor es como tú lo dices el futuro va a estar ahí yo creo que efectivamente vamos a fíjate déjame que te diga algo yo creo que no va a hacer falta ni siquiera entrar nosotros físicamente lo haremos en el metaverso es decir voy un poquito más allá yo creo que al final hay una película de Bruce Willis que no recuerdo ahora cómo se llama que la vida ya lo hacen clones ya no lo hacemos nosotros sino que lo hacen clones no quiero decir que sea así pero es cierto Héctor que yo veo el futuro más todavía virtual Héctor creo que la vida humana va a llegar un momento que no vamos a tener interrelación digo me refiero física fíjate ahora nosotros lo que estamos haciendo esto es impensable cuando yo tenía 25 años hablando con México y con Bolivia a la vez desde Valencia desde mi casa es totalmente impensable de hecho había cuando yo era pequeñito cuando yo tenía 7 o 8 años había una serie del espacio que se llamaba 1999 es decir que en 1999 íbamos a ir con naves espaciales por lo tanto yo creo que es cierto que el mundo va deprisa pero yo creo Héctor que nos queda un poquito de tiempo y fíjate gracias a nosotros a estos locos de 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 lo informático estos a estos locos de esta cibercultura ¿no? de este de este nuevo mundo estamos divulgando y estamos advirtiendo estamos intentando alertar de lo que va a venir porque Héctor tú lo estás viendo yo lo estoy viendo pero parece que hay algunos políticos que no lo quieran ver yo siempre siempre que puedo yo soy un revolucionario al final la culpa de todo esto no la tienen los malos el mal y el bien han existido toda la vida ¿cuándo hemos podido controlar la balanza? porque tampoco tiene que haber siempre el bien tiene que haber un equilibrio entre el mal y el bien no 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 todo bueno todo bueno todo bueno ¿cómo sabríamos si algo es bueno si no hemos tenido una mala experiencia? tenemos que tener una mala experiencia para saber que el bien existe una mala y una buena ahora una vez la conozco quiero que haya más buenas que malas por supuesto pero tengo que saberlo entonces yo creo Héctor que vamos a hacer un futuro por supuesto espeluznante y apasionante pero ya en el presente estamos perdiendo la batalla la guerra no sé quién la va a ganar no lo sé pero la batalla la estamos perdiendo queridos y esto hay que decirlo alto y claro en España no ganamos la batalla en Estados Unidos no están ganando la batalla ni en ningún país del mundo están ganando la batalla la estamos perdiendo igual que ellos hacen deberíamos de hacer nosotros igual el campo internet es para todos igual ¿por qué no tenemos unidades ciberpoliciales en cantidad y en calidad? esa es la pregunta si sabemos cómo hacerlo si sabemos cuándo pasa si sabemos dónde pasa ¿cómo no lo evitamos? y es cuando enseguida te llega a la cabeza es el maldito político el que evita que esto ocurra entonces habrá que preguntarse si los políticos forman parte o están cerca de estas estructuras cibercriminales los políticos de todo el mundo no estoy hablando ahora de un político en general porque son ellos los que tienen que cambiar las cosas y por qué cuando alguien que sí quiere cambiar las cosas nunca llega a nada en política esa es la pregunta al final por desgracia los políticos son los que pueden conseguir que tengamos una vida mejor ojo pueden conseguir que la tengamos peor también es bastante interesante el tema de la conducta criminal el cómo es la manera de pensar de un delincuente y su conducta ante ciertas situaciones podrías hablarnos un poco sobre cómo ha sido tu experiencia en esta área bueno al final fíjate se detienen a pocas personas de hecho otro dato en España otro dato de esas 250 mil denuncias que se presentan en un año en España solo el 2% 2% se resuelven con éxito y normalmente bueno casi siempre es por un fallo hay un fallo en una cuenta corriente del mulero normalmente hasta hace muy poquito como informáticamente era más difícil que económicamente al ciberdelincuente se le pillaba siguiendo el dinero ya sabéis que el dinero ahora que lo piden todo el bitcoins es imposible pero antes y ahora siguen de vez en cuando haciendo alguna cosita en dinero fíate bastante por cierto sobre todo en un beck o en un man in the middle o en un razón whatever siempre bitcoins o en un fraude del CEO normalmente utiliza el dinero fíat de cada país y entonces se le seguía el dinero y en un momento podíamos pillarles pero por ejemplo en España no somos productores de ciberdelincuentes la ciberdelincuencia suele ser suele estar fuera de España cada vez hay más españoles hace muy poquito se detuvieron a 15 personas aquí 10 allá que empiezan ya a filtrear con atreverse a hacer estos ciberdelitos pero normalmente España no es un productor de ciberdelincuentes es más bien sufrimos la ciberdelincuencia de fuera a dentro que de dentro a dentro o de dentro a fuera no somos un país por lo tanto la conducta criminal de un ciberdelincuente como persona individual yo te diría que no existe es decir no hay una persona sola nosotros nos imaginamos esto es la cultura de los hackers la tele ahora que no voy a nadie yo que vivo de ella también la televisión y la prensa ha hecho mucho daño con el tema del hacker donde aparece con una capucha el solo cuatro siete ordenadores oscuro cuando no es así nunca hay una persona sola es imposible que este negocio funcione con una persona sola puede haber algún descerebrado con cariño que pueda hacer alguna cosa que los hay cuando digo descerebrado es al contrario súper dotado que él solo pueda llevar en jaque a todo el mundo por lo tanto la conducta individual como individuo valga la redundancia de la conducta criminal en la web salvo temas de acoso recordar que los delitos tecnológicos no solo está la ciberestafa sino está lo que es las injurias las calumnias todas las armas de desinformación que usamos y el acoso y derribo para hacer que Héctor López sea el hombre más malo del mundo y Héctor sabe que si quisiéramos él no podría hacer nada para evitarlo no puede hacer nada si todo el mundo nos ponemos de acuerdo y damos a por Héctor va a ser complicado quiero decir entonces al final el tema de los acosos sí puede ser una persona sola que tenga capacidad para poder desarrollar un maniobra de desinformación ataques concretos pero ahí sí que nos tendríamos que ir a la investigación tradicional porque algo ha pasado o a través de técnicas o sin ver si ha habido una disputa entre ellos volveríamos como siempre pero como se inicia una investigación pasa el suceso de ahí para atrás no nos queda otra cuando hay un asesinato tenemos que averiguar qué ha pasado hasta ese momento en el mundo ciber es igual cuando ha habido esa calumnia tenemos que averiguar qué pasó antes de ese momento y ahí está nuestra labor de investigación vienen técnicas o sin fuentes abiertas o human fuente humana por desgracia seguimos por suerte en este caso seguimos hablando con personas y esas personas nos pueden contar cosas y podemos solucionar por lo tanto la conducta criminal en la web es prácticamente no tiene sentimientos no hay no hay como por ejemplo una extorsión que es cierto que también se licen los 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 blancos adredes pero pero no no siempre el objetivo ese blanco concreto esa diana la ponen en Héctor ¿no? Héctor vive en una zona donde hay una oleada masiva de frisil y la ha tocado punto no 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 hay no sé me estoy explicando verdad lo que quiero decir no 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 es hay excepciones claro que sí por supuesto pero esos ataques se ven por ejemplo un fraude del CEO un fraude del CEO por pequeño que sea ha habido una obtención de información ha habido un trabajo previo o igual que en un BEC hemos tenido que meter un un trollanito ver el hemos cambiado las reglas de llegada en nuestro outlook del correo para que nos llegue a nosotros saber cuándo cambiar el número de cuenta o cuándo dar el cambiazo de la factura del por la nuestra ha habido un trabajo de obtención de información y ahí pero no se ha elegido a ese a ese a ese blanco a ese objetivo por 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 una conducta criminal concreta sino porque es transversal hemos llegado al común de 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 los malotes ya me da igual cualquiera me vale tú dame un número de teléfono que yo le mandaré un montón de sms me da igual la obtención de información se ha hecho claro masivamente porque quieren todos los datos sin datos no hay delito de la red si no tienen mi correo si no tienen mi número de teléfono y no tienen mis redes sociales no hay delito en la red es imposible las personas que no están en las redes sociales en internet jamás van a sufrir un ciberdelito jamás ojo más porque no tienen ningún riesgo es como cuando yo cuando era joven cuando no había internet tenía mi tarjeta de crédito en esa época que se hacía me la robaban y a punta de navaja me decían dame el pin ahora no hace falta me lo roban directamente esa migración de la parte física a la parte ciber ahora se hace en masa por lo tanto más que la conducta criminal de la persona la labor que ahora hacemos los peritos que nos dedicamos a la conducta es explicar qué tipo de delito es y cómo se hace para que el juez entienda qué es lo que se ha necesitado y por qué por ejemplo un fraude del CEO sin un gancho es imposible que sea un fraude del CEO si no hay alguien dentro que coopere con nosotros que se crea que yo soy el jefe en esa usurpación de identidad por el jefe por el que más manda y que haga hacer una transferencia porque se ha creído que yo soy el jefe sin ese gancho es imposible un BEC funciona de una parte no hace falta que nadie coopere conmigo pego el cambiazo a la factura y ya está un man in the middle meto en remedio como su propio nombre indica meto en remedio mi factura o cambio el tema usurpo identidad dentro de una cadena de correos pum lo meto y funciona muy bien está haciendo muchísimo daño pero un fraude del CEO hace falta que alguien crea que yo soy el jefe bien las técnicas de vising cuidado no olvidemos el vising está funcionando muy muy bien compaginando vising phishing una web spoofing hasta un DNS spoofing al final vamos a un sitio pero si era si la red de opciones pone que es no, no pero no te ha llevado ahí te ha llevado otro claro es que al final es todo tan complicado y esto que nosotros cuatro y seguro que lo que nos están escuchando lo entienden tenemos que conseguir que lo entienda un juez esta es la base esta es la clave de todo nuestro trabajo si conseguimos que después de una ratificación una comparación de un perito ante un juez y un fiscal entiendan que el gancho no es un cooperador necesario no es cómplice es una víctima más esto que acabo de decir ahora no se entiende los jueces dicen pero si esa persona es tonta como ha picado que no ha visto que la falta de rotografía pues señoría no la ha visto porque recibe 180 correncias usted sabe lo que es recibir 180 correncias esto hay que aplicarse y hay que aplicarse de una manera para que él entienda que no todo el mundo tiene su conocimiento y su sabiduría porque nosotros pensamos que los que con los que estamos a nuestro alrededor la gente es igual que nosotros Héctor la gente no sabe lo que sabe tú Héctor la gente no sabe lo que sabe de Busec la gente no sabe lo que sabe por desgracia entonces tenemos una gran labor de divulgación yo muchas veces hay gente que dice Juan Carlos ¿por qué explicas cada vez alguna palabra técnica que empleas? porque no todo el mundo sabe lo que es un Beck no todo el mundo sabe lo que es un Mani de Videl no todo el mundo sabe lo que es un Ransom Ware no todo el mundo sabe todo lo que estaba comentando Héctor del Doxing y de esas cosas la gente si a veces me cuesta a mí entender todas las tipologías que hay y llevo ya en esto un poquito de tiempo por lo tanto lo importante de todo esto es explicar a todo nuestro entorno que no hay que confiarse nunca porque hasta nosotros mismos podemos un día en un descuido estamos mal hemos discutido somos personas estamos debajo psicológicamente un clic el dedo aquí la cámara aquí el dedito este este dedito es muy malo porque tiene vida propia no está conectado con esto clic ya está un clic es correcto la verdad que nivel que nivel este mirá para que sí que sabes poco de del tema de ciberseguridad creo que todas las palabras técnicas creo que las ya las dijiste ¿no? eso es súper nutrido súper nutrido ¿no? oye ¿sabes qué interesante? la verdad que se necesita mucho esto este tema mira lo que acaba de decir necesito que un juez lo entienda porque es correcto y de hecho en 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 materia legal por ejemplo aquí en mi país o sea sí sí sé que que hay ciertas leyes y demás pero no las entienden como tal y no las explican como tal porque ya creo que usan terminología ya muy jurídica que ya ya ni siquiera yo entiendo un este una ley que si es buena o es mala para mí yo como informático te da cuenta porque ahí yo me estoy dando cuenta que ellos no están entendiendo lo que están hablando ¿no? por un lado porque eso es algo es un tema complicado ¿no? ahora pero la verdad que yo he quedado asombrado de ahora te estoy viendo un poco de lo que es el contenido de tu libro ahora entiendo el porqué de dónde es que nació te iba a preguntar de dónde te nació pero está súper claro porque lo que vos has vivido y lo que querés transmitir porque le dejas ayudar y lo que estás haciendo es ayudando porque te agradezco te agradecemos aquí el equipo por tu tiempo porque yo sé que hay miles de cosas y sos colaborador en muchos lugares y lo que estás haciendo ahora la verdad que es súper te agradecemos muchísimo y sobre todo para los oyentes que este nivel de educativo y sobre todo nutrido de información que nos estás dando está súper porque no se ha tocado tema técnico simplemente nos estás abriendo los ojos y eso es lo que queremos que el mundo entienda que ahora el mundo ha cambiado ya no es como antes así es como decía gente sabemos que va la tercera guerra mundial cómo va cómo va terminando pero la cuarta va a ser con piedra y palo prácticamente te das cuenta entonces a dónde vamos con todo esto y lo que hace me parece muy interesante y valoro mucho tu trabajo la verdad que yo lo admiro tu trabajo yo he visto intervención en la Open Expo y la verdad que lo he visto diez veces tu video lo he visto diez veces muchas gracias y te he escuchado a hablar en detalle y me encanta entendí la tensión y me gusta cómo lo aborda el tío o sea qué es lo que quería hacer justamente fue genial fue genial la verdad que sí y ese es el tema ¿no? que la política la política como tal o sea si quisiera estuviéramos bien o estuviéramos peor como acabas de mencionar sí para nosotros como en ciberseguridad como informático te das cuenta lo complicado que es de repente alguien quiere de la política a ver este tipo que sale aquí yo lo quiero que venga y si no quiere venir vos me lo traes porque yo quiero que venga te das cuenta cómo podemos protegernos nosotros ahí donde yo te quiero consultar cómo podemos protegernos los informáticos o los que trabajamos con ciberseguridad porque tenemos cierta capacidad de inseguridad porque las leyes no te van a proteger aquí aquí peor acá en Sudamérica de hecho recién en Chile salió una normativa que los está de alguna manera privando te das cuenta o sea nos privan o sea nos están como nos censuran este tipo de contenido por ejemplo en Facebook nos han censurado porque no se están hablando de temas de cómo hacer cosas malas como así en los malotes no somos malotes nosotros lo que hacemos es proteger y ayudar y con ayuda de peritos con ayuda de investigadores y el apoyo legal sería genial hacerlo te das cuenta como mencionó Héctor directamente sería genial que hayan esos equipos de los policías ya que tienen el smart el teléfono y demás pueden tener otro tipo de herramientas porque imagínate como dijo no escapa de la realidad de que entra un tipo a un banco y demás y ahora entonces está saliendo que hay un tema óptico hay una lentilla intracular que genere lo que decía Héctor cualquier cosa cualquier cosa y eso puede pasar un reloj un anillo un fish cualquier cosa que llevemos puede ser exacto exactamente y cuando es correcto y la información que vos tenés el tema del compliance yo sé con las empresas es complicado también hacerlos entender del por qué los estándares normas por qué tienen que regularizarse por qué tienen que proteger el activo más valioso de su información que hasta ahora lo hace que a esto uno pelea es como que uno pareciera que uno es como que estuviéramos rogándole por favor cuida tu información pareciera que le estamos rogando te das cuenta que le estamos pidiendo un favor es como se nos esconde como si nosotros le debiéramos dinero ¿no? pero vos como como profesional en el área y demás ¿qué mensaje puede darnos por ejemplo porque ahora te das cuenta que los jóvenes como acabas de decir la estupidez humana ahorita está increíble que un joven sea millonario te das cuenta yo y una niña sin trabajar no tiene idea sin hacer nada esta generación Z que viene lo siento atletas pero jóvenes pero ¿qué tienen en la cabeza? ¿quieren ser tiktokero? si se te das cuenta y no entienden de nadie como dijo Héctor cada dos si un criminal tiene 11 años 12 y nos rompe no sé la seguridad de un banco no hay una normativa que lo agarre nada está grave ¿qué pensás de todo esto? bueno pues que necesitamos como agua de mayo que los políticos y también la propia policía los estamentos que mandan la policía que también son políticos es que al final todo termina en el político porque hay momentos que los mandos policiales son mandos políticos están puestos por políticos y le deben ese puesto al político al final hace falta legislación que la haga el que sabe mira a mí me encanta un país que se habla poco que es Canadá a mí Canadá me gusta mucho no solo porque haya meses de muchos meses que siempre te diga depende sino porque en Canadá tienen la costumbre de que el ministro de economía sea un economista que el ministro de defensa sea militar y que el ministro de interior sea policía es decir pongo ejemplos muy gráficos es decir que la gente que se entienda de lo que habla en educación que esté un profesor un maestro que haya sufrido lo que es dar clase a 50 niños y a 50 niñas sin aire acondicionado sin penúmero sin libros sin dinero vocación cobrando poco sudando hace falta ese tipo de cuando vemos que los políticos jamás han trabajado son miembros del partido político que se han mantenido ahí para luego llegar al Estado pasa lo que pasa pero volviendo al tema mira yo pertenezco a una asociación a dos una de la cual he sido presidente durante seis años que se llama ASEBLAC que es la asociación española de sujetos obligados en prevención de la quedo capital donde hemos hecho cosas pero nos ha tocado invertir tiempo y sentarnos con los políticos y una vez y otra vez y una vez y otra vez y nos han dicho que no y nosotros hemos vuelto nos han dicho que no y hemos reformulado y hemos vuelto y ahora estoy en PTEC que es la asociación de peritos tecnológicos donde tenemos que intentar que la profesión sea cada vez mejor es decir que los peritos seamos cada vez mejor cuidarnos de nosotros exigir que todo el mundo tenga una mínima formación para poder sentarse delante de un juez y sobre todo pedir a las instituciones cambios legales para poder pillar al mal os pongo un ejemplo gráfico muy gráfico las compañías de teléfono tienen todos los datos que nos hacen falta para pedir a las manos ya está con que haya una ley que nos que nos lo tengan que dar ya está es sencillo ¿verdad? aquí en España es imposible en vuestro país imagino que también imposible ya está nosotros tenemos nos entra un asunto ahora tardamos seis meses en que empiece un juicio cuando hemos oficiado a su señoría para que pida la IP de quien estaba ha pasado el plazo las compañías de teléfono aquí en España solo mantienen durante seis meses los datos de quien es la IP llegamos tarde nunca sabremos de quien es la IP ya no vale de nada nuestro trabajo no puede ser tienen que mantenerla cinco años como cualquier otro dato en el comercio normal esas cosas son las que nosotros tenemos que luchar por ella y es cierto que dependiendo de que país la sociedad civil tiene más peso o menos peso pero no queda otra que juntarnos hacer programas como este de divulgación de denuncia de cambio pedir a la gente que esté atenta que no se descuide y que pida que exija que hayan cambios normativos sin ir más lejos todos los días en nuestro despacho entra gente en Galindo Benyok entra gente que ha sido estafada y que la han quitado a través de un phishing 3.700 euros 180.000 250.000 320.000 15.000 3.000 1.000 1.500 1.000 1.500 lo peor de todo es la cara con la que entran a tu despacho es la cara estamos destrozando a los ciudadanos no pueden más ¿saben lo que significa quitarle 3.000 euros a alguien que solo tiene 3.000 euros en la cuenta? es quitarle todo su dinero es dejarla en la ruina y se podía haber evitado claro que se podía haber concienciación divulgación publicidad y mano dura mano dura convenios con países esfuerzos 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 al final la orientación al ciudadano a esa víctima de verdad Héctor de Bugg es alucinante la cara la cara es un poema es un poema ya sé que es otro nivel ya sé que vosotros estáis en un nivel un poquito por encima del promedio pero creo que es importante que nos acordemos de las víctimas del cibercrimine ya no porque al final es cierto mirad lo que voy a decir y con esto ya el tiempo se me está echando encima chicos pero sí quiero deciros que hay veces que ¿sabéis el baremo de que un país es civilizado ¿cuál es? el que hayan muchas estafas y muy pocos asesinatos extorsiones robos con fuerza esto que a primera vista nos parece hombre está bien ¿no? dejo de matar dejo de pegar dejo de robar y el delito evoluciona y cambia a la parte del ciberespacio esto está muy bien pero cuando llevas un tiempo que solo está ciber, 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 ciber tienes que ir a por él tienes que ir a por él no podemos decir no es que somos un país civilizado no me jodas como un país civilizado esto es lo que está pasando en los países civilizados nos estamos olvidando de las personas de gente como tú y como yo que sufre sufre por lo tanto tenemos que hacer algo que sirva este espacio que me dais y esta oportunidad para que bajemos un poco nuestro nivel de profesionalidad porque estamos muy altos estamos haciendo cosas súper chulas inteligencia artificial estamos yendo como decía Héctor somos visionarios pero no nos olvidemos del presente creo que es importante pues muchísimas gracias ya para mi última intervención trataré de ser breve pero tiene que ver con lo mismo también me he puesto a ver varias cosas y realmente yo estoy muy convencido por lo menos en Latinoamérica estamos muy rezagados en la parte de por ejemplo que llegan drones aquí a hacerte el delivery de tus cosas de Amazon todavía llega la gente ahí en bicicleta o llega en motocicleta no creo que eso deje de evolucionar pero honestamente si veo por ejemplo en Londres en Francia en algunos otros lugares del mundo incluso en algunas zonas de Estados Unidos que esto va a ser posible a lo mejor que un drone sea el que te está haciendo el delivery o que un carro autónomo sea el que pasa por ti que llegue tu Uber pero ya no tenga un conductor con quien quejarte únicamente te subes al auto el auto hace lo suyo ¿a qué me refiero con esto de lo automático o desatendido? o sea un drone automático que llega voy a poner un ejemplo me va a entregar algo en mi casa pero sin querer le pega a una persona y le choca antes de entregar el paquete entonces pues Amazon se tiene que hacer responsable o quien sea la empresa por ese drone autónomo o chocan dos carros autónomos no había conductor en ninguno de ellos ¿a cuál le echamos la culpa? ¿va a haber tránsitos? ¿qué va a pasar cuando no haya bitácoras? a esto voy con la legalidad o sea ¿cómo opera la legalidad de un drone o de un carro autónomo y cómo ves que esto nos vaya a afectar en el futuro cuando ellos mismos choquen o pase algún percance? nos queda mucho por hacer Vector tú lo estás viendo creo que eso lo estamos conllevando aquí por ejemplo en España el boom de los drones hubo que salir con urgencia a regularlo todo el mundo estaba volando un drone por la calle imagínate la visión que tiene un drone y a dónde puede llegar hablamos de fotografías de vídeos hablamos de como tú bien dices de poder transportar no solo Amazon o Uber sino los cárteles de la droga poder pasar cocaína de una manzana a otra por el aire sin tan apenas ruido ojo cuidado estamos abriendo todo lo que es bueno para nosotros recuerda Héctor que el malo ya lo ha contemplado lo ha contemplado antes que nosotros seguro que los cárteles colombianos mexicanos y también europeos holandeses sobre todo para otro tipo de sustancia estupefaciente que no es la cocaína ya se ha visto el tema químico Holanda todos los países bajos Bélgica y toda la parte de norueuropeo también no solo de la coca vive el toxicómano vive de otras cosas también ya lo ha contemplado el poder usar este tipo de instrumentos este tipo de maravillas de la ciencia para poder transportarlo y lo que decíamos Héctor ¿te imaginas un cártel de la coca que no haya riesgo de que le detengan a alguien y tenga que decir de dónde cogeó la coca? es acojonante o sea nos imaginamos un trailer conducido automáticamente lleno de cocaína sin riesgo y ventura por nadie porque ha sido hackeado dos estaciones de servicio más ¿verdad? ay cuidado Héctor que las cosas que son buenas para nosotros son buenas para ellos también y en cuanto a legislación estoy seguro que llegará aquí igual que con la movilidad sabéis que lo de los patinetes eléctricos no sé si ha llegado a vuestros países sí ¿no? bueno aquí un boom tremendo antes salió el patinete que hubo ley que existieron leyes normalmente las leyes es cierto que van a rebufo de la costumbre del ciudadano ese uso y costumbre la ley siempre llega un poquito más tarde pues en este caso igual yo creo Héctor que se podrá legislar que se podrá legislar bien porque yo creo que los automatismos están legislados inclusive fíjate a nivel laboral ya se está planteando que un robot de una cadena de montaje pague impuestos como una persona es decir que las empresas esto es una nueva tendencia lleva unos años ya discutiéndose ¿no? oye estos robots que quitan puestos de trabajo va a llegar un momento bueno los almacenes de Amazon sabéis que son todos automatizados prácticamente con cuatro personas llevan miles de miles de metros cuadrados con una logística espectacular ya se está planteando que esos robots paguen impuestos porque si no pagan impuestos va a ser un problema de que vamos a subsistir los estados ¿no? no vamos a tener beneficios ni nada social por lo tanto creo que a nivel de legislación no vamos a tener ningún problema creo que que se legislará bien en verdad ha sido una entrevista demasiado interesante muchísimas gracias por tu tiempo y por tu respuesta Juan no no para mí ha sido un placer estar con todos vosotros y y me tenéis a vuestra disposición para lo que queráis y como siempre digo dos cosas para terminar una desearos que a vosotros tres y a los que nos están viendo y al compañero que ha tenido que que marcharse que vuestra sonrisa os acompañe siempre no hay nada mejor que una que una sonrisa para trabajar y para vivir y luego permitirme que que me despida con una frase que me ha que me ha hecho mucha ilusión y va para todos tener cuidado ahí fuera nos están esperando si correcto es correcto querido Juan Carlos la verdad ha sido un placer te agradezco por por haber aceptado la invitación ha sido increíble tenerte acá ha sido increíble que nivel muy agradecido de verdad y continuamos con ese mensaje que acabas de mencionar muchísimas gracias un placer y también nosotros le pida el orden cuando necesites algo ya tenés aquí un par de de amigos de amigos que no son malotes somos de los buenotes los hackers como dice este Malonso los hackers sois siempre buenos los crackers delincuentes son los malos los hackers solo hacéis el bien y es verdad yo creo firmemente en esa parte así que muchísimas gracias chicos muchísimas gracias pues muchas gracias Juan Carlos Galindo esto fue la caula del nube chau Gracias.